Bayek, fue ese Fetú. Se llevaron a Harhuf. Sé qué le van a hacer. Tortura con tenazas al rojo. Quizás le corten la lengua. Y luego morirá con una daga ardiente en el corazón. Las celdas del fuerte de Nikiú. Espera. Me dieron por muerta y me echaron al pozo. Me arrastré entre cadáveres y huí por una corriente hasta el río. Me arrastré entre cadáveres. ¡Fuera de ahí! ¡Abre el paso! 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 ¡Bien! ¡Abre el paso! ¡Abre el paso! ¡Abre el paso! ¡Bien! ¡Abre el paso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!